Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Los supervisores del programa Sopérate están realizando varias visitas a los beneficiarios de la tarjeta Sopérate para detectar cuáles de estos beneficiarios tienen problemas con el cobro del bonoluz y el bonogás. Recuerda que son muchos los beneficiarios de esta ayuda que están teniendo problemas a la hora de ir a retirar varios de estos beneficios. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.